Determina en cada caso la dimensión de la matriz D para que puedan realizar la siguiente operación C por D más A Para que se puedan sumar o restar dos matrices tienen que tener el mismo número de filas y columnas Para que se puedan multiplicar Si tengo dos matrices y sus dimensiones son M por N Esta tiene que ser igual que esta, N Y la matriz que resulta será el número de filas de la primera, M Y el número de la columna de la segunda que es T Entonces A es una matriz 2 por 2 Así que para que se pueda sumar C que es una matriz 2 por 3 Por la otra matriz D que no se que dimensiones tiene Tiene que ser 2 por 2 El resultado de esto para que se pueda sumar Tiene que ser 2 por 2 ¿Vale? Vamos bien porque esto vale 2 y esto vale 2 Y ahora para que se pueda multiplicar Este número El número de filas de la segunda Tiene que ser 3 para que sea igual que esto Y para que tenga el resultado 2 Este tiene que ser 2 O sea que tiene que ser una matriz 3 por 2 C transpuesta Por D por C Vamos a ver C transpuesta Si C es 2 por 3 C transpuesta es 3 por 2 3 por 2 Y C es 2 por 3 Así que para que esta se pueda operar Tiene que tener El número de filas de esta El número de columnas de esta que es 2 Y el número de filas de esta que es 2 Así que D tiene que ser 2 por 2 Para que se pueda multiplicar esto por esto Y esto por esto Y esto por esto D por transpuesta de C Transpuesta de C Si es 2 por 3 sería 3 por 2 Para que se pueda multiplicar Basta con que este número sea 3 O sea que puede tener cualquier número de filas N Pero tiene que tener 3 columnas Lo demás no importa El número de filas no importa Y C por D Por C transpuesta C es 2 por 3 C transpuesta es 3 por 2 Así que D tiene que ser 3 por 3 Para que coincida este con este Y este con este ¿Vale?